Pues hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Vamos hoy con una nueva dinámica de grupo para los más peques que se llama la pelota de la asertividad infantil. Efectivamente muchos de vosotros y vosotras me habéis preguntado, oye César, ¿tienes alguna dinámica, algún recurso para trabajar esto de la asertividad ya desde pequeñitos? Esta competencia tan importante que es la asertividad. Y bueno, pues después del éxito que tuvieron mis otras dinámicas, el paraguas de la asertividad y el autobús de la asertividad ética, pues basada un poco en esa misma idea, en esa misma situación que creas con tres personajes, pues he creado esta que se llama la pelota de la asertividad ética. Todo transcurre en un parque en el que hay tres niños, niñas, que son los que sacarás fuera de la sala, que entran, tienen ahí sus tarjetas de lo que deben representar. Y en el medio, pues en este caso no hay un paraguas, sino una pelota, porque todos necesitan la pelota para resolver varias necesidades que tienen. Todos necesitan imperiosamente la pelota. Ahora veremos cuáles son esas necesidades. Entonces, se trata de que el resto observe, pues ver quién se lanza primero por la pelota, si se pelean por la pelota, si dialogan, si le pregunta uno al otro para qué necesita la pelota, si se pelean, si negocian, si no negocian. Bueno, pues una situación interesante para trabajar la asertividad con los más peques. Bueno, pues vamos a ver un poquito en detalle la dinámica. No necesitamos nada, una pelota y una sala para jugar y las tarjetas que te las puedes imprimir en el PDF. Aquí tienes todo el material. Entonces, se piden nueve participantes voluntarios. Si tienes un grupo suficientemente grande para trabajarlo tres veces la misma situación, que la quieres trabajar dos veces, pues sacas a seis, tres y tres. Que la quieres trabajar solamente una vez, pues sacas solo a tres. Yo como mínimo suelo recomendar que por lo menos saques a dos grupos de tres para que tengas mucho más material. La situación transcurre en un parque público en el que tres niños necesitan una pelota para solucionar un problema que tiene cada uno. Y la pelota que se encuentran ahí, que no es de nadie en principio, está ahí suelta, pues justamente es lo que estaban pensando. Dices que entran tres participantes, se sentarán en tres sillas que tienes vacías. Enfrente de las sillas, como a tres metros de las sillas, pones la pelota. Y bueno, pues aquí comienza la situación. Deben buscar antes, deben antes, tú tienes preparadas ahí unas tarjetas con el rol de cada uno. Y deben antes de comenzar la acción, decirles que en silencio, lean cada uno esa tarjeta que tienen, ¿verdad? Personaje A, personaje B, personaje C y actuar en consecuencia. El personaje A, ¿qué pone en su tarjeta? Pues pone lo siguiente. Tiene un grupo de amigos y amigas que están aburridos y lo que más les gustaría es jugar a la pelota. Tanto que si no encuentran una pelota, saben que pasarán una tarde bastante tediosa y bastante aburrida. Eso es lo que le ocurre al personaje A. Y qué casualidad que ve una pelota, ¿no? Personaje B, su mejor amiga está enfadada con ella o con él porque han tenido un conflicto. Y cree que con la pelota, invitándola a jugar con ella, tendría la excusa perfecta para hablarlo y solucionarlo. Acabo de tener un problema con una amiga, nos hemos enfadado y de repente veo una pelota y se me ocurre que la pelota es la solución que necesito para solucionar ese conflicto. Porque, oye, te vienes a jugar conmigo, venga, somos amigas otra vez, somos amigos otra vez. Personaje C. Identifica que, oye, curiosamente esta es la pelota de su mejor amigo. Ayer la perdió en el parque y sabe que le daría una gran alegría a su amigo si la lleva la pelota recuperada. Que además le regaló una persona muy especial y tiene especial cariño por esa pelota. Con lo cual la situación ya está servida. Tenemos a tres niños niñas que necesitan imperiosamente la pelota. Se les dice a cada uno que se sienten en una de las sillas, que tomen en sus manos el sobre que tienen en la misma. Dentro del sobre está la tarjeta. Sin abrirlo hasta que tú des la señal. Y las instrucciones que darás el animador cuando entre en la sala serán muy sencillitas. Estas, mirad, aquí hay tres sillas con tres sobres. Sentaros cada uno en una de las sillas de forma aleatoria, la que queráis. Frente a vosotros hay una pelota en el suelo. Cuando yo os dé la señal, abrid el sobre, leed lo que hay escrito en la tarjeta en completo silencio. Esto es importante. Y una vez leído el contenido de la tarjeta, actuáis en consecuencia como lo haríais si se diese esa situación. ¿Vale? Después tendremos una evaluación de la actividad. Si los niños y niñas tienen suficiente edad, esto me refiero que a partir ya de los ocho o nueve años que tienen capacidad para rellenar una plantilla, pues también hay una plantilla de registro para que vayan ellos evaluando también cada uno de los personajes ABC que van entrando. ¿Vale? Para el educador, para que puedas explicarles después, pues te pongo aquí lo que es la conducta asertiva o socialmente hábil, la conducta pasiva y la conducta agresiva. Explicada con palabras para explicárselas a los niños. Lo he simplificado. ¿Vale? Somos asertivos cuando expresamos de manera sincera, educada, honesta nuestras necesidades a los demás. Somos pasivos cuando dejamos que los demás nos manden, cuando renunciamos a decir lo que de verdad pensamos y sentimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y la conducta asertiva. Aquí tienes la plantilla de registro para evaluar la asertividad de los tres niños en la situación. ¿Vale? Que también he simplificado un poco los ítems con respecto a las otras. Aquí tienes las tres tarjetas de los tres niños. Y cocineros, cocineras, qué bien que una pelota nos sirva para hablar de asertividad a los niños, de agresividad, de pasividad, que son los dos extremos. Y para con esto, pues, hacer mejores personas y mejorar sus relaciones humanas. Cocineros, cocineras, hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!